A un régimen de entrenamiento se someten pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, entre otras, quienes recorren su primera etapa antes de acceder a una cirugía que mejore su salud. Durante seis meses previos al procedimiento, los usuarios realizan actividades físicas dos veces a la semana con la meta de perder entre el 5 y el 10% de la grasa corporal. Nosotros vinculamos cardio, fuerza, flexibilidad con hidroterapia. Para usuarios como Ana, la cirugía cambió su vida. Pasó de pesar 113 kilogramos a 78 kilogramos. La gente que siempre me han visto por ahí en la calle, me han dicho, ay doña, no sé qué se hizo, pues se ve muy bien. Se ve más joven, con más alegría, más ánimo de salir a muchas partes. Pero para otras, el camino apenas comienza. Por ahora yo estoy apenas empezando nuevamente el proceso del bypass, entonces tengo que recorrer mucho todavía. El programa liderado por Sabia Salud atiende a 400 pacientes de Medellín y otros municipios de Antioquia.